Soy una niña salvaje, inocente, límite, silvestre Tengo todas las edades, mis amas las viven en mí Soy hermana de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad El fuego me enriquece, el aire es libertad El fuego me enriquece, el aire es libertad El fuego me enriquece, el aire es libertad